¡Tres, dos, uno! ¿Qué te pasa, pedazo de retrasado? Me diste de mi cabello, pero vos tenés el pelo de tanado Pero bueno, te vengo con mi flow y con toda mi brada Bueno, sabes lo que tengo por delante, la concha de tu hermano ABC viene bien, excelente Con el ABC vos te morí de un CD, eh Pero ok, con la Cerva CBC yo me cedé Y lo hago muy bien Vine con ganas de rapear y ni siquiera recapacita No tengo estilo, no tengo filo, pero siempre se regalo mantequita Como vos que hablás del pelo, alto hipócrita Miralo, ni siquiera sabés de música Primero va a tener que entender a la comunidad Bueno, pero tú sabes que le gano, pero la verdad le gano Y estoy en la zona Yo no sé de música, pero sé de freestyle y matar a las personas Así que bueno saber que yo te gano acá vos Porque sabes que mi rap es vulgar, pero en este lugar te gano la peor ¡Quepo! Decisión de jurado, o la cuesta de 3, 2, 1 ¡Réplica! De todas maneras quedó seguro ¡Tres, dos, uno, viento! ¡Tres, dos, uno! Esto es pelotudo Dicen que me ganan, pero soy unos pelotudos A este le cacé, yo ya lo cacé Porque soy un experto en cazar a los boludos Miro para abajo porque tengo paciencia Miro para abajo porque mira cuando rapeas me da vergüenza Pero bueno, sabes, te vengo con mi flow acá Y te vengo y tranquilo que me hagas fumar Mira como se está compleja Después de este se está compleja A vos te da vergüenza A mí me da vergüenza ajena Bueno, ustedes dos que ni siquiera suenan Ni siquiera aunque estés sola Nadie va a consolar Aprende de consolas y después suene ¿Vos qué? ¿Sabés mucho de consolador y o qué? A ti mamá vengo a demostrar Vos te miró fijo y qué? Te cagaste muchas veces ya Cachaste la mirada cuando me enseñaste frente Ahora cagaste ya ¡Tiempo! Decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa CBA!